Noticia Flas de Último Minuto Patriotas, Manhattan D. A. Bragg retira la apelación después de que el juez otorga una gran victoria al representante Jim Jordan en medio de la investigación. El fiscal de distrito de Manhattan, Auden Bragg, retiró una apelación que presentó después de que un juez federal dictaminó que un exfiscal en su oficina puede ser citado por el presidente del Comité Judicial de la Cámara, el representante Jim Jordan, Republican Ohio. Bragg retiró la apelación el viernes, luego de que las partes llegaron a un acuerdo sobre un testimonio del exfiscal Mark Pomerantz ante el Comité Judicial de la Cámara. El acuerdo estipula que un abogado de la oficina de Bragg estará presente en el testimonio y podrá presentar objeciones. Nuestra suspensión exitosa de esta citación bloqueó la deposición inmediata y nos brindó el tiempo necesario para coordinar con el Comité Judicial de la Cámara un acuerdo que proteja los privilegios e intereses del fiscal, de distrito. Estamos satisfechos con esta resolución, que garantiza cualquier cuestionamiento de nuestro ex empleado se llevará a cabo en presencia de nuestro abogado general en un plazo razonable y acordado. Nos complace que el fallo del segundo circuito nos haya brindado la oportunidad de resolver con éxito esta disputa, dijo un portavoz del DA de Manhattan en un comunicado. Un portavoz de Jordan dijo que la declaración de Pomerantz tendrá lugar el 12 de mayo. Esta noche, la oficina del fiscal del distrito de Manhattan retiró su apelación en Bragg V. Jordan. La declaración del señor Pomerantz seguirá adelante el 12 de mayo y esperamos su comparecencia, dijo el portavoz de Jordan. La jueza federal de distrito Marrake Escochío rechazó la solicitud de Bragg el miércoles pidiendo una orden de restricción temporal y un mandato judicial después de que Jordan emitiera una citación a Pomerantz. Bragg inmediatamente apeló el fallo el miércoles y pidió una suspensión del fallo. ¿Y por qué se retractó el fiscal? El fiscal de distrito de Manhattan acusó a Jordan en una demanda federal de que está tratando de intimidarlo debido al enjuiciamiento del expresidente Donald Trump. En el fallo, Escochío dijo que la citación es válida. En nuestro sistema federalista, los actores estatales y federales electos a veces se involucran en peleas políticas, dijo. Bragg se queja de interferencia política en el caso local de Dami, pero Bragg no opera fuera de la arena política. Presuntamente, Bragg actúa de buena fe. Dicho esto, es un fiscal electo en el condado de Nueva York con electores, algunos de los cuales desean ver a Bragg ejercer la fuerza de la ley contra el expresidente y actual candidato a la nominación presidencial republicana, continuó el juez. En el fallo, el juez escribió que ambas partes deberían hablar entre sí para llegar a un compromiso de mutuo acuerdo sobre cómo procederá la deposición del señor Pomerantz. Trump fue acusado formalmente el 30 de marzo como parte de una investigación de años por parte de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan por supuestos pagos de dinero secreto. Se declaró inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales en primer grado. Si bien la falsificación de registros generalmente se considera un cargo de delito menor, se convierte en un delito mayor cuando la intención de defraudar del acusado incluye la intención de cometer otro delito o ayudar u ocultar la comisión del mismo. Y tú dime qué opinas. Recuerda patriota, únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.